¿Cómo quedaría con un enganche de $200,000? Bueno, vamos a hacer la cotización. Entramos al cotizador en el plan de Volkswagen ya, o Premium Credit. Recuerden que es el mismo, significa lo mismo. Aquí vamos a poner un Jetta, que vienen hasta aquí abajo amigos. Nuevo Jetta, es un auto nuevo. Y 2023, y vamos a cotizar la versión GLI, que es la versión más equipada. En este plan de Volkswagen ya, tenemos de promoción el seguro gratis, por eso es seguro promoción. El plazo, 36 meses. Algo importante que debes de saber, es que si tú en la primera cotización, o en el primer contrato, escoges 36 meses. El monto final, o el valor futuro mínimo garantizado, así es como salen las cotizaciones. Lo puedes aplazar 24 meses más. Es decir, juntos van a asumir 60 meses. Y si en el primer contrato, tú lo haces por 24 meses, el valor futuro mínimo garantizado, lo vas a poder aplazar 36 meses. Esto solamente si te quieres quedar con el auto. Recuerda que el monto final, o el valor futuro, lo puedes pagar de contado, o financiado. 24 o 36 meses, dependiendo tu primer contrato. Esta cotización la vamos a hacer a 36 meses. Al final del video te voy a hacer una pregunta, y si la contestas bien, vas a poder ganar un premio. El seguro es gratis. Vamos a darle clic aquí. El primer año, porque es la promoción. Y vamos a darle aquí en generar. Te voy a enseñar primero la cotización, y después una tabla de amortización, para explicarte bien lo del valor futuro mínimo garantizado. Es un Volkswagen Jetta GLE 2023, precio 619,990 y 36 meses. Pago inicial, 169 mil pesos. Tu pago mínimo, 25%. Pago mensual, 13,686. Ok, y este es tu valor futuro mínimo garantizado. Este grábatelo, porque lo vamos a ver ahorita en la tabla de amortización. La comisión por apertura ya está incluida aquí, en estos 169. Esta es tu tabla de amortización, y si te das cuenta, al final, después de los 36 meses, aquí sale la misma cantidad, que es el monto, este es el monto final. Ese valor futuro, tú decides si lo quieres pagar de contado, o lo aplazamos 24 o 36 meses más. Y ojo amigo, también hay una opción en donde tú puedes renovar tu Volkswagen, y no pagas el valor futuro. Nos vemos en la agencia, evaluamos tu auto, y con esa evaluación, nosotros liquidamos al financiar ese valor futuro. La diferencia que hay entre el avalúo de tu auto y el valor futuro, es el que usamos como enganche para el próximo Volkswagen.